¡Hola, niños! ¡Vamos a dibujar juntos una pelota! ¡Vas muy bien! ¡Una línea por aquí! ¡Qué divertido es dibujar! ¡Los invito a aprender y a seguir mis aventuras en mi canal de YouTube! ¡Arroba Nacho Aprende Oficial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido es dibujar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas muy bien! ¡Muy bien, niños! ¡Ahora muéstranos tu talento! ¡No olvides etiquetarnos! ¡Arroba Nacho Aprende Oficial! ¡Estamos compartiendo tus dibujos con el resto del mundo! ¡Oh!